Pues los fines de semana hago, mira, el viernes por la noche también, de 8 hasta tarde, no, de 8 no, de 10 hasta tarde suelo hacer, y por la mañana estamos de 11 a 3, sé que por la mañana es superhéroe, mal horario, pero bueno. ¿Dónde estás, Marciwin? ¿Has venido? Eh, sí, estoy aquí. Baja. Voy para allá. Se entretiene en el palique. En el palique. Ya te ha ido el piso otra vez. Se me ha puesto aquí, me ha querido entrar otra vez. Hostia, tío. ¿Dónde estás? Hasta que no le mate, no va a parar. No.